Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 59 de la telenovela turca Homer, Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Meriem. Durmuz la saca arrastrando de la casa y en la parte de atrás hay una especie de depósito pequeño con una puerta. Durmuz abre esa puerta y empuja a Meriem al pequeño depósito y la encierra. Meriem le ruega que la deje salir, que no le haga eso, pero Durmuz le dice que permanecerá ahí hasta que haga lo que le dice y acepte el trabajo con Tekin. Meriem solo se sienta en el piso y empieza a llorar. Justo cuando Durmuz está cerrando la puerta de ese depósito, escucha que alguien está tocando la puerta principal de la casa. Durmuz se acerca a ver quién es y es Levent y Homer. Él se queda mirándolos muy sorprendido. El capítulo comienza con Levent. Él está con Homer afuera de la casa de Meriem. En ese momento Durmuz aparece. Homer al ver a Durmuz corre y se esconde atrás de Levent. Levent mira a Durmuz y ve que él trae en sus manos unas llaves. Durmuz le pregunta a Levent qué ocurre. Levent muy serio le pregunta dónde está Meriem y Durmuz dice que Meriem qué es lo que quiere de ella. Levent le pregunta dónde está ella. ¿Acaso no está en casa? Durmuz le dice que si ella estuviera en casa ya hubiera abierto la puerta. ¿No cree? Levent solo lo mira y Durmuz le dice que ella se fue a trabajar. Levent le dice que él estuvo en el restaurante y le dijeron que ella acabó de salir de allí. Durmuz se hace el sorprendido y le dice que no sabe dónde está entonces. Homer intenta hablar pero Durmuz le dice que se calle o le cerrará la boca con un zapato. Levent se enoja y le dice que no le hable así. Él es solo un niño. Durmuz se enoja y le dice que ya le está empezando a doler la cabeza así que será mejor que se vayan de allí. Homer le dice a Levent que vayan a caminar y pueden buscarla o llamarla. Levent le dice a Homer que está bien. Ellos se van y Durmuz se queda mirándolos y entra a su casa. Mientras tanto Meriem está encerrada en el pequeño almacén llorando y recordando cuando era más pequeña y su padre también la encerraba allí durante días. Ella lloraba y gritaba pero él no las sacaba de allí. Levent y Homer empiezan a caminar. Homer está algo triste y le pregunta a Levent si Durmuz les hará algo. Levent le dice que no, no les hará nada y que no tenga miedo. Homer sigue caminando y Levent se arrodilla y le dice que no esté así. Le promete que no pasará nada. No volverá a vivir allí con ese hombre. Levent y Homer se abrazan y Homer le pregunta si su hermana irá con ellos. Levent solo mira al piso y no le responde. Él se pone de pie, saca su teléfono y llama a Meriem pero ella no contesta. Levent y Homer siguen caminando. Por otro lado vemos a Durmuz. Él está en casa y Neriman llega. Neriman rápidamente le pregunta por qué hizo eso, por qué encerró allí a la chica. Durmuz le dice que apenas acabaron de hablar por teléfono, acabó de decirle lo que hizo y va de inmediato a molestar. Neriman le dice que quizá ella puede hablar con Meriem y podría aceptar las cosas. Durmuz le entrega las llaves del depósito muy enojado y le dice que si quiere vaya a verla y le recuerde que se quedará encerrada allí hasta que acepte hacer lo que su padre le pide. Si es necesario la mantendrá allí toda su vida. Neriman le dice que no le grite y que mejor se vaya. Durmuz se va y Neriman entra a la casa, sirve un vaso con agua y luego va al depósito. Se sienta al lado de Meriem y le dice que esté tranquila. Meriem sigue llorando. Neriman le da agua y le dice que ya conoce a su padre y la verdad debería aceptar la oferta. Eso es lo que él quiere y si no lo hace él la mantendrá encerrada allí en la oscuridad. Meriem solo llora y no le responde. Neriman le dice que lo piense. Ella se pone de pie y le dice que irá luego. Regresamos con Levent. Él está caminando con Omer y saca su teléfono y llama a Meriem. Ella tiene su teléfono en el bolsillo pero no contesta, pues ella se siente muy triste. Omer le pregunta qué pasa. ¿Acaso Meriem no contesta? Levent algo preocupado le dice que no. Omer le pregunta si le pasó algo a su hermana. Levent dice que no, quizá ella está ocupada o no pudo contestar el teléfono. Levent le dice que ya están cansados de caminar y mejor vayan al auto y vayan camino a la mansión. Omer le pregunta qué pasará con su hermana. Levent le dice que él tiene que ir a la empresa a trabajar y cuando Meriem esté disponible ella llamará e irán a verla de inmediato. Omer le sonríe y ambos van al auto. Levent deja a Omer en la mansión y se va para la empresa. Pasan las horas y vemos a Levent en la empresa. Él va a la oficina de Aizé, la saluda y le pregunta si habló hoy con Meriem. Aizé le dice que no y le pregunta por qué. Levent le dice que no ha podido hablar con ella y hoy fue a su trabajo con Omer y el dueño del restaurante dijo que ella ya no trabaja más allí. En ese momento Semil entra a la oficina de Aizé y escucha todo. Aizé se sorprende y dice que ellas en la mañana se vieron y fueron hasta el restaurante. Todo eso es raro. Aizé también toma su teléfono y empieza a llamar a Meriem. Meriem está arrodillada llorando y siente que su teléfono suena. Ella mete la mano a su bolsillo y contesta. Aizé se da cuenta de que Meriem está llorando y le pregunta si pasó algo, si está bien. Meriem solo dice Aizé tengo mucho miedo. Levent le quita el teléfono a Aizé y le pregunta a Meriem dónde está. Meriem solo llora y justo cuando está por decirle dónde está se abre la puerta del almacén y entra Neriman. Neriman le quita el teléfono a Meriem, corta la llamada y le pregunta qué está haciendo. Ojalá no esté planeando nada ya que si su padre se entera acabará con ella. Neriman llevaba un pan en su mano y le dice a Meriem que le estaba llevando comida pero ahora con eso que acaba de hacer ya no le dará nada. Neriman se va y regresa a la casa. Mientras que Levent les dice a Aizé y a Semil que ella no dijo dónde estaba, solo escuchó una puerta abrirse y luego la llamada se cortó. Levent se queda pensando y dice que la última persona que la vio por la mañana fue su jefe y quizá él sabe algo más. Semil le pregunta a Levent qué piensa hacer, que no haga las cosas solo. Levent le dice que irá con el jefe de Meriem en el restaurante y hablará con él. Levent sale corriendo de la empresa y Aizé le dice a Semil que ella también irá. Aizé sale corriendo atrás de Levent y Semil dice que él también irá con ellos. Levent, Aizé y Semil salen de la empresa, camino al restaurante. Regresamos a la casa de Meriem. Neriman le entrega el teléfono a Durmuz y le cuenta todo lo ocurrido y le pregunta cómo se le ocurre encerrarla sin antes quitarle el teléfono. Durmuz le dice que no se dio cuenta de eso. Neriman le dice que será mejor que la libere ya que quizá las personas con las que habló podrían venir a buscarla. Durmuz le dice que no, ella se quedará allí hasta que acepta el trabajo con Tekin. Durmuz dice que será mejor ir a verla ahora mismo. Él toma las llaves y va al almacén. Durmuz entra al almacén, se sienta al lado de Meriem y le pregunta qué hizo. Meriem no le responde. Durmuz le pregunta qué pensó, ¿ya trabajará con Tekin? Meriem llorando le dice que no. Durmuz dice que no. Durmuz dice que entonces estará allí mucho tiempo. Él la toma del cabello y le pregunta si recuerda cuando era niña y la encerraba allí. Meriem solo llora y Durmuz le dice que adelante, que diga que trabajará con Tekin. Meriem le dice que no. Durmuz la empuja y Meriem llorando le dice a su padre que por favor ya no puede respirar. Durmuz le dice que se calle, que solo habla para decir que acepta el trabajo. Durmuz se pone de pie y Meriem la sostiene la pierna y le dice a su padre que por favor. Durmuz la patea y Meriem cae al piso. Durmuz sale del almacén y se va. Meriem se queda llorando desconsoladamente. Nos vamos al restaurante y vemos a Levent Aiseis Emil. Ellos encuentran al dueño y Levent le dice que por favor le diga todo lo que sabe de Meriem. Ella ahora está desaparecida. El dueño le dice que no tiene nada que decir. Levent le dice que hable o si no tendrá que hablar con los policías. Semil le dice al señor que eso es algo serio. Hay una persona desaparecida y hay testigos que la vieron entrando allí por la mañana. El dueño del restaurante se queda pensando y les cuenta todo lo que ocurrió. Que el padre de Meriem fue por la mañana, discutieron y se llevó a su hija. Levent se queda pensando y decide ir él solo a la casa de Meriem nuevamente. Semilia y C se quedan cerca al vecindario y van a casa de Meriem a mirar. Justo cuando Levent está llegando a casa de Meriem, él ve a Durmuz saliendo de la casa. Levent se acerca a la casa, toca la puerta y Neriman le abre. Levent le pregunta si sabe dónde está Meriem ya que está desaparecida y podría estar en problemas. Neriman le dice que no sabe, ella no está en casa. Levent le pregunta si sabe a dónde fue el padre de Meriem y Neriman le dice que no sabe, él solo salió. Levent está por irse pero le parece escuchar un llanto. Él se queda parado escuchando pero el sonido desaparece. Él dice que quizá escuchó mal. Levent empieza a caminar por el vecindario, logra ver a Durmuz caminando por la calle y empieza a seguirlo. Durmuz llega a la oficina de Tequín en el barrio, ingresa y se encuentra con Tequín. Levent se queda mirándolos desde la entrada. El teléfono de Levent empieza a sonar, es una llamada de Semil. Semil le dice que Elia y C acabaron de cruzarse con una vecina de Meriem y les dijo que la vio temprano con su padre. Él se la estaba llevando. Levent le agradece por la información y corta la llamada. Levent ve que Durmuz y Tequín entran a su oficina. Él entra también despacio y se queda parado en la puerta de la oficina de Tequín. Durmuz y Tequín empiezan a conversar. Durmuz le cuenta lo que está haciendo con Meriem y la presión que está ejerciendo en ella para que acepte el trabajo. Tequín le dice que no le importa lo que él esté haciendo con ella, lo único que le importa es que acepte el trabajo. Durmuz le dice que sí, que no se preocupe, ella ahora está viviendo el peor miedo de toda su vida y tendrá que aceptar. Levent al escuchar esto, entra a la oficina de Tequín y muy fuerte les pregunta dónde está Meriem. Tequín y Durmuz se quedan sorprendidos. Levent les pregunta qué le hicieron. Durmuz voltea, mira a Levent. Levent se acerca a Durmuz y le dice que se la llevó temprano del lugar donde ella trabaja. Luego los vieron entrar a casa. Durmuz se queda callado, no sabe qué responder. Tequín se pone de pie, se acerca a Levent y le pregunta qué quiere de Meriem, por qué le importa tanto ella. Tanto que hasta le pide al propio padre que le rinda cuentas de lo que hace con su hija. Levent solo los mira y Durmuz le dice que ya se lo dijo antes, no sabe dónde está y por qué pregunta tanto por Meriem. ¿Qué quiere de ella? Levent solo los mira y les dice que si a Meriem le pasa algo, él regresará y les pedirá cuentas a los dos. Levent se va y Tequín se queda mirándolo muy enojado. Levent se va a un parque y solo piensa en todo, en que Meriem se fue con su padre del restaurante y se fueron a casa y ahora acabó de escuchar a Durmuz diciendo que Meriem está pasando por su peor miedo. Semilla y Z llegan al parque y le dicen a Levent que ellos acabaron de ir a casa de Meriem. Aizé tocó la puerta, Neriman la dejó entrar. Aizé le preguntó por Meriem pero Neriman le dijo que no sabe dónde está. Lo raro allí es que el teléfono de Meriem estaba en la casa. Levent le dice que sí, ellos tienen a Meriem. Levent le pregunta a Aizé cuál es el peor miedo de Meriem. Aizé se queda pensando y le dice que es la oscuridad, es como un trauma de su niñez. Levent dice que entonces está en un lugar oscuro. Él recuerda nuevamente lo que Durmuz dijo, que Meriem está pasando por su peor miedo. Aizé dice que deberían ir a la policía y luego ir a casa de Meriem. Levent no le responde y solo recuerda cuando fue a casa de Durmuz con Homer y lo vio saliendo detrás de la casa y este llevaba unas llaves en la mano. Levent sonríe y le pregunta a Aizé si detrás de la casa hay algún depósito o algo, algún almacén oscuro. Aizé lo piensa y le dice que sí. Levent sonríe y les dice que ya sabe dónde está Meriem. Él va corriendo a casa de ella y Semilia y Aizé van detrás de él. El capítulo acaba con Durmuz y Tekin. Ellos llegan a casa de Durmuz y Neriman los recibe. Tekin pasa a la sala y Durmuz va al depósito, abre la puerta y ve a Meriem tirada en el piso llorando. Durmuz le pregunta si trabajará con Tekin. Meriem no le responde, solo lo mira. Durmuz muy enojado le dice que morirá por esa terquedad. Meriem está media inconsciente y Durmuz se enoja, la agarra del cabello y le dice que comenzará ahora. Él levanta la mano para tirarle una cachetada y en ese momento aparece Levent atrás de Durmuz. Levent le agarra la mano y Durmuz se sorprende al verlo. Levent lo saca a la fuerza del almacén y lo empuja afuera. Durmuz cae al piso. Mientras tanto dentro de la casa vemos a Tekin y Neriman en la sala. Neriman se pregunta por qué Durmuz estará tardando tanto. Ella ve por la ventana y ve que afuera de la casa está Issei Semil. Neriman se pregunta qué harán ellos allí. Tekin se pone de pie y también los ve. Tekin dice que si ellos están allí Levent también debe estar por ahí. Tekin le dice a Neriman que vaya a ver por qué demora tanto Durmuz. Que tenga cuidado con que lo vean. Neriman sale de la casa, va a la parte trasera y ve a Durmuz en el piso. Ella lo ayuda a ponerse de pie y Levent sale del almacén y lleva a Meriem cargada. Durmuz y Neriman solo los miran sorprendidos. Levent los mira muy enojado, se reúne con Issei y Semil y se van de la casa. Tekin solo los mira por la ventana muy enojado. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!